Es uno de los órganos sensoriales más importantes que tenemos. Es gracias a la relación de los ojos con el cerebro y al buen funcionamiento de este trabajo en equipo que podemos percibir todas las imágenes que nos rodean. Colores, formas, espacios y conservar recuerdos son posibles gracias al proceso visual. Cerca del 80% del conocimiento que tenemos del mundo nos lo brinda la visión. Pero hay múltiples patologías que pueden afectar a este órgano y por lo tanto afectar nuestra calidad de vida. En el caso de los niños es una de las principales causas para la dificultad en el aprendizaje. Los niños que van a ir a la escuela en la edad preescolar o en la edad escolar presentan dificultades visuales. Está comprobado que un 4%, que también en nuestro país se registra un 4% de los pacientes y cada día es mayor por el uso de las tablets, de los celulares, encontramos que hay pacientes que tienen defectos visuales. No rinde, no atiende a clases porque no ve nítido, no ve claro, se distrae con frecuencia, no puede copiar sus tareas, entonces siempre redunda en un mal rendimiento escolar. Los problemas oculares en los niños son tratables, son muy buenos los resultados hasta los 3, 4 años. Son buenos hasta los 7 años y regulares a partir de los 9 años. Entonces, esta edad plástica ocular que hablamos los ophthalmólogos pediatras es una época en la que podemos tratar al paciente de cualquier deficiencia y de cualquier ambliopía o cualquier problema y para eso tenemos muchas herramientas. Estrabismo. El estrabismo afecta entre el 2 y el 4% de la población infantil. Dana presentó esta condición apenas días después de su nacimiento. Al momento de nacer le notamos más o menos que un ojito estaba un poquito desviado, pero con el pasar del tiempo pensábamos que era natural, como pasaba el tiempo un mes, dos meses de vida, le íbamos notando y ahí nos dimos cuenta. Mira el pico, mira el pico, se le fue el ojo, ¿vieron? Mira acá, mira el pico, este ojo se le va para afuera. El estrabismo es la falta de alineación de los ojos, lo que la gente llama un ojo visco, un ojo que está desviado, ese es el estrabismo. Pero hay dos formas de diagnosticar. Usted puede ver un estrabismo que eso se llama tropia. Cuando el ojo se va para adentro es de endotropia, cuando se va para afuera es de exotropia. Pero también existe la aforia, que es un problema que usted está con los ojos alineados y cualquier mecanismo externo le desencadena y se desvía el ojo. Esos son los estrabismos intermitentes. Hay problemas de estrabismos congénitos, los niños nacen con este problema. Hay estrabismos que se desarrollan a partir de los dos años de edad. Los signos más importantes cuando los ojos se desvían hacia afuera es que los niños guiñan un ojo al salir al sol. El pediatra también es un gran profesional que nos ayuda a referir cualquier problema. Uno de los tratamientos más usados para esta patología es la terapia visual, que incluye el uso de lentes, prismas, filtros y actividades lúdicas para enseñar al sistema visual a que se corrija a sí mismo. Los prismas desvían la imagen hacia el sitio que queremos. Nosotros tenemos una parte en la retina que se llama la fobia, que está en el centro de la mácula. Si yo veo un objeto, estoy viendo un lápiz al frente mío, veo con el un ojo con la fobia y con el otro ojo veo con la fobia. Las imágenes se fusionan para mandar al cerebro una sola imagen. El rato que el ojo está desviado, por eso de doble el paciente, porque la una imagen se está reflejando en su fobia y la otra en otro espacio de la retina. Entonces se llama correspondencia retinal anómala. Entonces los prismas hacen que llevemos el ojo o la fobia a unificar con la otra imagen. Sí he notado cambios debido a que ya se fija un poquito el ojito, se fija más en la... Pero obviamente sí falta, como me dijo la doctora, que todavía falta más terapia. Y si no es corregible, tendríamos que operar. Si el estrabismo persiste, la siguiente alternativa es la cirugía que se efectúa por fuera del ojo. Esta intervención quirúrgica busca debilitar o reforzar los músculos responsables de que el ojo se desvíe. Ambiopía u ojo vago. Se produce cuando sin existir ninguna alteración en las estructuras del ojo, se presenta una disminución en la visión. Nicolás lleva un mes en terapia visual tras ser diagnosticado con ampliopía. Los problemas para ver estaban causando un bajo rendimiento escolar. Por lo general en la escuela tenía mucha dificultad para concentrarse y para mirar las instrucciones en el pizarrón. Su maestra en algunas ocasiones ya nos había alertado sobre este tema. Tenía mucha picazón en sus ojos también y siempre tendría como a cerrar los ojos para poder ver. Entonces, a partir de eso nosotros buscamos ayuda, vinimos a la clínica. Y aquí es cuando le diagnostican a él el problema de su ojo vago y también su condición de estigmatismo. Y es por eso que ha seguido en tratamiento. Perfecto. La ambliopía, como les decía, es la deprivación de la capacidad de uno de los ojos de desarrollar su función. Entonces, se presenta por varios problemas. La ambliopía se puede presentar porque el paciente tiene un estrabismo o porque tiene una deficiencia visual. En un ojo tiene una medida y en el otro tiene otra medida. Se ve instaurando lo que la gente llama el ojo vago, el ojo perezoso. Otro paciente que puede desarrollar ambliopía es el paciente de catarata y sobre todo el de catarata unilateral, que solo es en el un ojo. El ojo vago es una patología que puede ser diagnosticada y tratada en la infancia. Si no se detecta a tiempo, se puede prolongar hasta la edad adulta, sin posibilidad de corrección. En este caso con Nicolás vamos a seguir trabajando lo que son movimientos oculomotores de manera monocular en su ojo ambliope o ojito vago. Mantenemos la cinta mágica en su ojito izquierdo. Esta es una pelota de Marsden que tiene letras. El paciente puede estar en el saltarín para que sea más dinámico. El movimiento de la pelota puede ser vertical o horizontal. Y el paciente nos va a ir mencionando letras que él va viendo mientras se mueve la pelota. Vamos, empecemos Nicolás. Ya, A, Y, B, S, O, B, Z, F, U. El parche es la terapia de la ambliopía desde los años 1700. Bajamos la visión del ojo, que es el ojo preferencial, el ojo bueno. Le ponemos, por ejemplo, dos horas un parche y hacemos que el otro ojo se ejercite. Y ponemos de acuerdo la edad del paciente. Si el paciente tiene dos años, podemos poner dos horas a tres horas diarias y vamos cambiando. Podemos aumentar el horario, pero lo que necesitamos es que el niño esté despierto y que esté haciendo ejercicios. También podemos tratar la ambliopía no solo con parche, sino con gotas, que se llama isoptoatropina. Ha hecho una dilución especial y hacemos que el paciente con el ojo bueno vea algo borroso de cerca y empiece a ejercitar el otro. En las actividades en casa, al leer, él ya no se apega mucho al cuaderno. Él tendría a pegarse a la actividad que estaba haciendo para poder ver mejor. Entonces, ya tomó su distancia, se siente más cómodo al hacer las actividades. Cuando veía un punto fijo, por ejemplo, tenía a encoger sus hombros y mirar hacia, a tratar de enfocar. Pero ahora ya lo hace con mucha más soltura. Entonces, hemos visto también que él ya no se siente tenso porque no puede ver con mucha claridad, sino que ahora lo hace con mucha más precisión. Y en eso también ha reflejado una mejor actitud de él hacia las actividades cotidianas que realiza. Catarata congénita. La incidencia de la catarata infantil es de 3 de cada 10 mil niños nacidos en países industrializados, llegando hasta 15 de cada 10 mil niños en países en desarrollo. Se estima que hay 200 mil niños ciegos en el mundo por esta condición. Generalmente, las cataratas son seniles, que se presentan a partir de los 70 años en adelante. Hay cataratas que se presentan un poco antes, que son las metabólicas, de pacientes que tienen diabetes o que tuvieron una exposición a los rayos ultravioletas o pueden presentar en quemaduras eléctricas. Pero existe una catarata, que es un porcentaje no muy alto, que es la catarata congénita. El niño nace con este problema. Pueden ser de dos tipos, unilateral o bilateral. Esta catarata es más difícil de tratar en cuanto a la parte funcional, porque el niño con catarata congénita está deprivado de su visión, porque no puede enfocar, tiene opaco su cristalino. Existen múltiples causas para la catarata congénita, entre ellas factores hereditarios, alteraciones cromosómicas, prematuridad, enfermedades metabólicas o infecciones provocadas por toxoplasma o rubiola. Este es un lente, que es el cristalino, que está en esta parte de aquí. Y con esto enfocamos para ver de lejos y de cerca. Pero cuando es topaco, no permite el paso de la luz. En los niños no se desarrolla la visión. Entonces, a estos pacientes siempre, adultos o niños, ponemos un lente dentro del ojo, que es el lente intracular. Es de este lente, que realmente esta es la forma, pero el tamaño es de este porte, que va dentro del ojo. En los niños ponemos lentes intraculares a partir del año, ocho meses de edad. Las cataratas en los niños pueden causar ceguera si no se tratan a tiempo. Hay un signo de la catarata que pueden ser también otras patologías, se llama leucocoria. Leucos es blanco, coria pupila. Entonces, la madre cuando está dando de lactar y a veces baja la luz para que esté en penumbra y el niño se duerma, le ve un brillo como un ojo de gato y hay que hacer el examen. El pediatra también puede darse cuenta y el neonatólogo puede darse cuenta cuando hay un problema. También pasa lo del tema de las fotografías. ¿Esa es una de las características o esa es otra enfermedad? También podría ser, pero generalmente cuando ya están en las fotografías más grandecitos ya se da cuenta uno que tiene algo en el ojo. Y sí, en la fotografía podría salir, claro que sí. Y hay que detectar qué problema es, porque puede ser desde una catarata congénita hasta un tumor, que es el retinoblastoma, un desprendimiento de retina o una toxoplasmosis. Retinoblastoma Es un tipo raro de cáncer que afecta a los tejidos de la retina del ojo. Su incidencia es uno por cada 15 mil nacidos vivos. Esto se desarrolla máximo hasta los dos años de edad, dos, tres años antes. Después de eso ya no habría. Esto es un tumor que se presenta en la infancia. Y la madre se da cuenta, como le explicaba con la catarata congénita, cuando ve algo blanco en el ojo, algo que no se explica, no tiene el mismo color del otro ojo, o el pediatra diagnosticó o que ve una leucocoria, entonces manda al oftalmólogo y el oftalmólogo tiene que hacer un diagnóstico diferencial entre más de 20 patologías. La supervivencia de los pacientes de retinoblastoma es elevada. Más del 90% los operan. De ahí la importancia de un tratamiento oportuno. Hace muchísimos años, lo único que hacíamos cuando teníamos un retinoblastoma, medíamos el tamaño, hacíamos el examen y extirpábamos el ojo. Porque este niño podía diseminar su tumor hacia la parte cerebral y terminaban, se morían, ¿no? Se morían estos niños. Hoy tenemos terapias y quimioterapias para hacerle al paciente que se diagnostica, se reduce el tamaño del tumor con las quimioterapias o con radioterapia, se reduce. Y luego le podemos dar láser y podemos hacer otros tratamientos para no tener que extirpar el globo ocular. Las enfermedades de los ojos no siempre presentan síntomas, por lo cual es importante los chequeos regulares. La detección y tratamientos tempranos pueden prevenir la ceguera.